La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 Tu me proteges, mi bendito Dios Con la participación de predicadores invitados como Leonel Ramírez En las palmas de las manos te tengo esculpido Hijo mío, mujer, hombre, jovencito esta mañana Tu te encuentras esculpido en las palmas de las manos de Dios Salmo 34, 7 dice El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen Freddy Roca Freddy Roca Y pon los ojos en el rostro de tu ungido Porque mejores un día en tus atros que mil fuera de ellos Y nuestro pastor Marcos Sandoval Jr. Marcos Sandoval Jr. Ni mires a toda la llanura Escapa al monte No sea que perezcas Hoy día cuantos están perdiendo el tiempo Pensando en llanuras Con la compañía de iglesias desde Nueva Jersey, Nueva York, Pensilvania, Maryland y mucho más Ven y se participe de este mega evento juntamente con Guatemala Ecuador Honduras USA Y todas las naciones Dios les bendiga Les saluda el pastor Marcos Sandoval Iglesia Evangélica Internacional Príncipe de Paz Baltimore, Maryland La palabra de Dios nos dice a nosotros Yo me gocé Con los que decían A la casa de Jehová Les invitamos A nuestro primer año de vida ministerial De la iglesia Los días 26 27 28 De julio Bienvenido Esperamos Adicemos a Jesús Jesús Julio Es la hora De adorar al Rey Y su iglesia se levanta Para adorar Apocalipsis 19 Versos 7 y 8 Gozémonos Y alegrémonos Y démosle la gloria Porque ha llegado la boda del Cordero Y su esposa Se ha preparado El Salmo 126 Versículo 3 dice Grandes cosas Ha hecho Jehová Con nosotros Estaremos Alegres Por tal razón Estamos contentos Agradecidos A celebrar Un año De victoria Que nuestro Dios Todopoderoso Nos concede Así que hacemos Esa invitación A todos gozar Juntamente Al establecer Su iglesia Jesucristo 27 y 28 de julio A mi Gloria a Dios Así que Serán cordialmente Invitados Que Dios me lo bendiga Soy libre Dios me hizo libre Él venció la muerte por mí Libre soy Libre soy Libre soy Libre soy Libre soy Beata la... Es... El prio Sol El... Es... El... Es... Gracias.